Listo, chicas, ya cerré la reja y encendí la alarma Bueno, hasta mañana Chao Uy, ¿qué pasó, Benny? No sé No veo nada Espérate, espérate, se reventó la caja Ay, no Sí, 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 Barbie, acompáñame Canta aquí, jubi No, 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 me dejen sola No me dejen sola, chicos No veo nada ¿Dónde están todos, ah? ¿Benny? ¿Barbie? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Benny! ¡Benny! ¿Qué les pasa? ¿Están locas? Qué feo se siente, ¿no? Susto se paga con susto Bien, chicas Lo salió, lo salió Se revió Por Ivette, que tuvo la genial idea Sí, sí Gracias, pero eso de disfrazarnos de maliquís también estuvo buenísimo Bueno, y la luz se apagó justo a tiempo Sí, estaba recontrapálida la pobre Parecía otro maliquí No, ¿saben qué? A eso no le va a quedar ganas de hacer una broma pesada nunca más Nunca más Salud Oye, ¿quién trajo eso? Un buen restaurants Gracias por ver el video.